Con su permiso, señora Presidenta, compañeras y compañeros. Yo me preguntaba por qué una reforma política de la amplitud de la que está hoy aquí hablándose, por qué esta reforma política no ha generado el entusiasmo, el interés y el convencimiento que generaron otras reformas políticas. La reforma de Reyes Heroles fue un motivo de enorme satisfacción para la oposición y para los intelectuales independientes del país. La reforma política del 94-96 fue reconocida por todos. Había satisfacción en que habría un IFE independiente. Y sin embargo, en esta ocasión, la reforma política es un tema forzado. Fue un tema forzado porque esa fue la negociación por parte del Partido de Acción Nacional, la condición para poder aprobar la reforma energética. Y entonces hicimos una reforma política llena de prisas, llena de candados, con muchas cosas que le quitaron el vigor en muchos de los puntos que podrían haber sido útiles. Se establece una reelección, pero no serán los ciudadanos quienes decidan, sino serán los partidos. Se establece la autonomía de la Procuraduría, pero esa autonomía será para el año de 2018, es decir, cuando ya se vaya este gobierno. Bueno, entonces es una reforma política que no termina por convencer, pero no sólo eso, hemos hecho reformas que ahora son cuestionadas por quienes operan el sistema electoral y con toda razón. Entonces tenemos una gran obligación en lo que toca a las leyes secundarias que vienen. Ahí se puede arreglar una parte de los desperfectos, o ahí a lo que estaremos llevando es a que en el año 2015 esta reforma política quede totalmente agotada. Yo creo que nos hemos equivocado. Ahora sí que nos hicimos de los títulos, de los títulos que un grupo de senadores del PAN y del PRD presentamos como 30 puntos de reforma política y ya no nos fijamos en los contenidos. Nos hicimos de los títulos, pero no abordamos el problema principal de la política nacional. Y el problema principal de la política nacional es discutir cuál es el cambio de régimen político que necesita el país. Porque sostener que hemos logrado grandes avances cuando según el latinobarómetro México está en el penúltimo lugar de la aceptación democrática en toda América Latina, pues me parece que es una conclusión que no se sostiene. Sostener que funcionan las instituciones democráticas cuando estamos viviendo lo que vivimos en Michoacán y en otras partes del país es no querer entender lo que está ocurriendo en el país. Lo que tenemos que revisar es el régimen político y ese debate serio, profundo, no nos dimos tiempo de hacerlo. Me parece que hoy tenemos tres obligaciones. La primera, cuidar las leyes secundarias para que resulten lo mejor posible. Segunda, hacer una evaluación de estas reformas que se hicieron a la carrera para ver qué funcionó y no funcionó después de las elecciones de 15. Y tercera, una vez que hayan pasado las elecciones de 2015 hacer una revisión de dos temas fundamentales el régimen político y el problema de la cerrazón de las instituciones y los partidos políticos a la participación ciudadana. Si no lo hicimos en este año por las prisas de la reforma energética por lo menos tengamos la dignidad y la altura de miras para prepararnos en el aniversario de la Constitución de 17 hacia el 2017 para hacer una revisión a fondo de la Constitución y para ofrecerle al país un régimen político verdaderamente democrático eficaz y sometido a rendición de cuentas. Muchas gracias.